Buenos días Buenas tardes Muy agradecida por estar aquí Siempre este espacio es importante Y sobre todo llegar a ustedes Hacia sus hogares Que yo sé que hay muchas personas Que están conectadas Sobre todo mi mamá Saludos, saludos a su mamá ¿Qué es esta? Voy a conectar Ajá, saludos, saludos Qué bueno, gracias por su fiel teleaudiencia Las redes sociales en los jóvenes Se ha vuelto no solo algo De poderse de ellos comunicar Sino también que ahora los colegios Las universidades le piden Que se involucren dentro de las redes Porque por ahí se comunican Porque por ahí mandan sus proyectos Por ahí mandan mensajes Sea esto cualquier red social Como Facebook, Twitter, Instagram Ahora TikTok, en fin Pero esto muchas veces No tienen control los padres Y no saben lo que sus hijos Están viendo O con quienes se comunican ¿Cuál es el peligro de esto? Muy importante lo que acabas de decir Porque generalmente los padres Como ahora ya sienten Que ya no tienen como el control Han visto las redes sociales O todas las plataformas tecnológicas Como lo que lo han satanizado Sin embargo, quiero que vean Como las dos cosas Una de las cosas positivas Como bien lo dices Es una era digital Donde los chavos Lo están socializando Interactuando Incluso se recrean A través de las plataformas De diferentes Pero como decía vos Hay que hablar Sobre la otra cosa Sobre la otra cara Y los riesgos Que muchos De los adolescentes Han venido incluyendo Por ejemplo Todo lo que tiene que ver Sobre la violencia O el ciberbullying Que hay Y esto por ejemplo Se han venido acuñando Ciertos conceptos Que también muchas personas Desconocen en actualidad Y sobre todo los padres Porque los nativos En este caso Son los hijos O sea Los padres Si tienen que educarse En la tecnología Para saber cuáles son Digamos Las ventajas Y las desventajas O los peligros Que hay detrás De las redes Y en este caso Por ejemplo Nos encontramos Primeramente Con el sexting Con el sexting Es correcto Y esto Que tiene que ver Con acoso Ciberacoso Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto El sexting Que significa Envío De mensajes O fotos O videos ¿Verdad? Con ropas interiores Hay estudios Que esto se está dando Desde a partir De los 12 años En adelante Que no debiera Pues porque incluso Si ustedes Como padres saben Que hay condiciones De privacidad O reglamentos Que un muchacho Después de 3 o 14 De su dependencia De cada país No debería De tener Realmente Digamos Redes sociales Sin embargo La pandemia También ha venido Como bien lo decía Bo A incrementar esto ¿Por qué? Porque por ejemplo A raíz de la pandemia Muchos Hasta los pequeños Todo se hacía En línea ¿Ya entendés? Entonces Pequeñitos Le daban Este Teléfono ¿Y qué es lo que hacían Los padres? Por ejemplo Ahí sí tenían Que hacer Por ejemplo Cuentas de privacidad O cuentas Para sus hijos Poniéndole otras edades Y después no tenían En control Ese es uno De los problemas Y una de las cosas Que se está dando Mucho Te lo digo Porque yo estoy Atendiendo casos Así Es que Digamos Comienzan a mandarse O enviarse fotos Desnudos Y después Por ejemplo Si son novios Con el consentimiento Pero no sabe Por ejemplo Que sea el novio O la otra persona Lo que pueda hacer Y ahí es lo que vemos Por ejemplo El otro término De la sector Socción Entonces Ahí hay un problema Porque muchas veces Ah bueno O sea Ya terminamos una relación Que es lo que ha pasado De noviazgo Y entonces El novio O la novia Por enojo ¿Verdad? O por venganza Envía todo ese contenido A las redes sociales A los amigos Que generalmente se da O en la escuela Este Y imagínate El impacto emocional Que puede tener Esa persona Pues ¿Qué pueden hacer Los padres Para poder tener Un mayor control O seguridad De lo que sus hijos Ven en redes sociales? Para no tanto Ya el hecho De sabemos Todas estas circunstancias De acoso Que pueden existir O peligros Que existen Pues De las redes sociales Es más El logorismo ahorita De Instagram De Facebook Hace que la persona El que más tenga Haga reels Pues lo que va a ver Es lo que sale Pues entonces Ya no existe O sea Hasta en eso Las redes sociales Han involucrado Tanto en conocer A la persona De que lo que ven Es lo que le envían Sea comercial Sea de publicación Sea de información Y comienzan a hacer Otro tipo Te instan a hacer Otra actividad Porque si no haces eso Desapareces de las redes sociales Solo que te busquen Por tu nombre Pues Pero ya no vas a estar Apareciendo En el muro En las historias De forma más continua Porque no estás Haciendo reels Por hablar Por decirlo De esa forma Pero que pueden hacer Los padres Un ejemplo ¿Cómo los padres Pueden tener Este acercamiento Para que sus hijos Tengan la confianza De hablar De las cosas De lo que ven? Sí, por ejemplo Hay dos pasos importantes Que es la mediación Parental Uno que lo puede hacer A través incluso Del diálogo Porque es importante Y es como Cuando educas A tu hijo Por ejemplo En todo lo que tiene Que ver Con la vía Pública O sea Esperar los semáforos Esperar para cruzarte Igual tiene que pasar También por ejemplo Con las tecnologías Decirle a ellos Y educar Por ejemplo Que es lo que pasa O sea No es que No entres Si no es lo que puede Haber detrás de eso Por ejemplo En el caso De que se ha visto Con el grooming Que hay personas Por ejemplo Que se hacen pasar Por niños Ya entiendes O por las mismas edades Para entablar Conversaciones Y son adultos Lo que hay detrás Pues realmente Entonces El diálogo Es muy importante Porque ¿Qué es lo que encuentran Los adolescentes Lo que no hay en casa? Y entonces Vos vas donde el papá Google O donde la mamá Google O donde la amiga Google Y ahí encontras Muchas cosas Que no todo El contenido La información Es positivo Por eso es importante Porque a ver Así te lo digo Los hijos Incluso ayer Casualmente Alguien me planteaba Y me decía Yo soy mamá El papá no está Mi hijo tiene una edad Y se está masturbando Yo no quiero hablar de eso Entonces No habla usted Va a ir a Google A conocer Porque incluso Hay plataformas Donde los chavalos Van Y digamos Hasta Van Y hablan Con Con una plataforma Donde Llegan Así es Entonces No es posible Por ejemplo Que vayan a eso Teniendo a sus padres Que les orientan Y cómo hacerlo Pues realmente Bueno No sé pues Yo creo que nosotros Venimos de una vieja escuela En la cual La regla es El que vive El que Si estás en la casa De tus padres Son reglas Normas A obedecer Porque hasta que usted Se independice Se vaya de la casa Haga lo que quiere su vida En la casa Se respetan las normas Es incorrecto Que los padres Le revisen la computadora Le revisen el suelo Y digo Para mí no Lo siento mucho El que crea que es incorrecto Lo siento Pero si vive en la casa Con las normas Se revisa hasta que esté En esa casa Para poder proteger esto Para poder proteger El corazón De los niños De las niñas De los adolescentes De este acoso constante Eso es correcto Eso Que acabas de decir Es correctísimo Recuerden que ellos Son menores de edad Menores de edad Incluso menos de 18 años Realmente Es correcto también Eso también Pero en este caso Cuando sos menor de edad Todavía Si tus padres Deberían Que no lo hacen Y ese es uno de los problemas Por lo menos aquí en Nicaragua La mayoría de los padres Da a los hijos Teléfono Antes de cierta edad Después Que no hay edad Porque realmente Hay circunstancias De que bueno Es que mi hijo Le tengo que dar Porque está con empleada Nosotros trabajamos O con esto O con el otro Hay circunstancias Pero cuál es el problema Las normas y límites Son importantes Lo que acabas de decir Si yo no tengo norma Ni límite No es tanto Por ejemplo Decía alguien Si tiene que ver El tiempo que utiliza Pero qué contenido Qué es lo que está viendo Por ejemplo Yo he sabido Yo he sabido De niños pequeños De 7 u 8 años Que se encierran En los puertos A ver mi amor Qué es lo que estás viendo Porque hay ahora Dibujo animado Ya entiendes Que no está siendo positivo Para la educación En Disney Bueno Ajá Sí Es correcto Así es Se me fue un gol Pero en esas plataformas Están dando un anuncio comercial Que está hecho de dibujo animado Para instar a algo A futuro Así es La educación que uno tiene Que fomentar La del hogar No la de un televisor Que te va a decir Lo que vas a aceptar Es correcto Es lamentable Lo que sea Ahora En estos dos minutitos Que nos queda Mi estimada Por favor Solo Cómo pueden hacer Aquellos padres Si quieren tener una asesoría Con ustedes Uno Y dos Esto es de atenderse ya O sea Esto es de ver Cualquier tipo de signo Manifestación que tengan Que los hijos Que pueden conllevar A algo diferente A una reacción diferente Suicidio Depresión Lastimarse Tienen que reaccionar Y es por esto Por las redes sociales Así es Algo que vos decías Que yo le diría Por favor Acérquense a su hijo Escúchenlo Porque muchas veces Se acercan Y ellos Nunca tienen tiempo O solo lo que está hablando Y tal vez Como bien lo decís Las redes Influyen mucho Por ejemplo Si siento síntomas depresivos Y ver que Cortar es una forma La idea de suicidio Y eso fomenta más la conducta Entonces ojo También en ese sentido Porque hemos venido Hablando también De señales de alerta Cuando los hijos Tienen ciertas situaciones De estado de ánimo Como la depresión Y ahí podríamos tener eso O por ejemplo ¿Por qué cambió? ¿Por qué bajó El rendimiento escolar? Puede hacer que está haciendo Hay un ciber ¿Cómo es? Ciberbullying O acoso Realmente Y ella está pasando Por una situación Que no les puede decir A los padres Porque me pueden regañar Entonces en ese sentido Yo le sugiero Pues acercarse O si no Pues como decía A una asesoría Y me pueden llamar Al triple 841-350 O busquen En la página Solares Psicólogos Que también nosotros Pues damos información Así es Estimado Josefa Muchas gracias Oiga Siempre un gusto Tenerla por acá Nos vamos a una pausa Venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua